¿Qué hay más que ver? Desde entonces, ¿cómo es tu mamá? Crece un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me lleve igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta ¿Qué hay más que ver? 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 Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido alejado Madurando este querer No debimos separarnos Con el amor Ahora no sé ¿Cómo te vas, amor? ¿Cómo te vas? Tienes silencio la pregunta entre tú y yo ¿Quieres seguir? ¿Quieres engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió